Lo importante de la jornada de hoy martes en los mercados no ha sido tanto lo que han hecho los índices, han terminado prácticamente planos, como lo que están haciendo los valores medianos dentro de nuestro mercado. Ya hablábamos de este tema la semana pasada, comentábamos las fuertes caídas en Gamesa, en Sacir, la volatilidad en Mediaset y esta semana lo mismo, entre el lunes y el martes Indra acumula unos descensos de aproximadamente el 7%. Hoy fuertes subidas en día tras presentar resultados y anunciar que va a repartir dividendo y nos llaman la atención también las fuertes caídas que estamos viendo en los bancos medianos en Sabadell, Bank Inter y también en Popular en las últimas semanas. Dice Alejandro Martín, el experto de Hanseati Broker House, que él recomienda estar ahora mismo fuera de este tipo de valores, mientras que el experto José María Rodríguez dice que en general no le gusta la bolsa española, que invertir en el IBEX ahora mismo es perder tiempo y dinero. Señala que simplemente confía en que Santander no pierda los 6,13 euros porque dejaría una doble figura de vuelta en doble techo y ya sabemos que el Santander y el IBEX van siempre cogidos de la mano. Desde el punto de vista macroeconómico, hoy ha sido protagonista otra vez Grecia con ese recorte de calificación de Standard & Poor's y otros países de la periferia como por ejemplo Portugal parece que va a recibir un nuevo tramo de ayuda y también Irlanda porque va a someter a referéndum el acuerdo fiscal aprobado el pasado mes de octubre. Mañana subasta de liquidez a tres años del Banco Central Europeo, nuestro compañero Jason Martin dice que todo lo que pueda ocurrir ya estaría descontado y que lo único seguro es que va a pasar algo y que en los telediarios, subamos o caigamos, la culpa va a ser de la subasta de deuda.